Corporación, Corporación Inmanente, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de saber sin fin punto com y Corporación Inmanente punto com punto MX, Presencia Local en Medios, que a través de la intensa Cantares de México y a los Radio Todos por Terminación punto com hacen posible que esta señal llegue hasta usted. Saludo y agradezco a nuestros amigos del programa El Laboratorio que muy amablemente nos ha permitido gestar este espacio para conversar con una mujer talentosa. Le comento que estoy con Charlina Dian, ella es cantautora, bailarina y actriz puertorriqueña. Despierta su curiosidad por la composición a los siete años y nos permite conocerla a través de cómo ha cultivado su música arraigada en sus experiencias de vida y cuestionamientos del mundo. Sus mayores influencias llegan con Mecano, las cantautoras del movimiento Lili Fair, los musicales de Broadway y la disciplina que le ha dejado la danza que practica desde muy pequeña y la cual lleva ejerciendo como profesional hace 15 años en compañías de ballet clásico y contemporáneo, teatro musical y baile comercial en películas, comerciales y proyectos de artistas de fama internacional. Cursó en el Fashion Institute of Technology en Nueva York y es graduada magna cum laude con licenciatura en Ciencias Humanísticas de la Universidad de Puerto Rico, con estudios dirigidos al diseño del modo y vestuario. La combinación de estas disciplinas forjaron los colores de los estudios literarios y de las artes plásticas que también pueden vibrar en su propuesta musical. Bueno, tenemos una mujer muy talentosa, muy guapa y sobre todo, fíjese, esto nos da mucho gusto y quise repetirlo, esto de estar graduada en honores magna cum laude, siempre es importante porque no está peleado el gusto, la belleza, el talento con la disciplina que implica en estudios y eso es muy importante. Charlene, bienvenida. Muchas, muchas gracias, mucho gusto de estar aquí, saludos a los que nos ven por ahí en internet y a los escuchos, los radioescuchos que están por ahí conectados. Claro, Charlene, una vez que David Méndez, quien es el responsable en realidad de esta entrevista, nos dio la pauta de que estaríamos conversando, nos metimos a escuchar tu música, tu propuesta musical. Muy bien, gracias, David, necesitamos mucho a David Méndez. Necesitamos mucho a David Méndez. Y me ha fascinado varios de tus videos, ya nos estarás platicando de ellos, pero vamos por pautas, vamos poco a poco, vamos presentándole a nuestra audiencia quién es Charlene Nadia, quién es, dónde naces, cómo vienes, cómo surge, en fin, platicamos. Yo soy una cantautora, bueno, de las muchas cosas que hago, ahora mismo me encuentro en la ciudad de Puebla como cantautora, soy de Mayagüez, Puerto Rico, ya llevo unos años viviendo en México, a orgullo y honra porque he crecido mucho aquí como cantautora, con el movimiento de cantautores y toda la escena que hay aquí. Y bueno, han sido, creo que lo describiste muy bien, me han traído toda esa biografía. Soy una persona como de las diáboras que tienen muchos, se llaman slashes, guiones en la vida, soy cantautora pero me desarrollé como bailarina, pero... Sí, polivalencias, ya no es hoy día unilateral el asunto, ¿no? Ya no es como antes que decías nació y murió como enfermera, nació y murió como profesora, en fin, hoy la persona que no está haciendo tres o cuatro cosas está totalmente fuera de circulación, totalmente fuera de lo que es la realidad de estos tiempos, ¿no Charlene? Sí, de hecho a mí me tocó, y creo que a muchos nos toca una etapa de transición donde alguna gente cree que por uno hacer varias disciplinas significa que eres mediocre en todas ellas, en vez de estar haciendo una sinergia entre todas estas disciplinas y estar fusionando y hacer trabajos nuevos, que es lo que yo entiendo que ha resultado siendo mi propuesta, y mucha gente piensa, ah bueno, es que si toca significa que no baila y dice que baila, y si baila significa que, bueno, no diseña. O si baila y canta, a lo mejor no baila tan bien, o a lo mejor no canta tan bien, o algo seguramente no hace bien, ¿no? Sí, a veces uno está en ese proceso donde todavía la gente no está acostumbrada a diferentes disciplinas en una misma persona, y yo, bueno, ha sido un trabajo muy duro, pero lo he tratado de desarrollar, claro, no me siento tampoco así, a lo mejor en ninguna de ellas, pero creo que todas juntas hacen un proyecto nuevo, y a lo mejor eso fue de las cosas que viste en los videos y todo, ya sabes, yo hago, la canción te lo hago en los videos, a lo mejor una propuesta estética o de danza, trato de unir estas cosas como para darle vallada también, y para ser muy honesta con lo que hago, porque creo que sin una no terminaría de expresar el mensaje que quiero llevar. Charly, y esto que nos acabas de decir es una característica de nuestros tiempos, una característica de nuestros días, pero para las personas ya entradas en años, esto pareciera nuevo, pero para gente como tú, para personas como tú, tan jóvenes, esto ha sido su realidad, es decir, esto no es de ahora, ¿no? Esto no es de ahora, seguramente, y tú no lo dirás, tu infancia fue así, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia, su oposición? De hecho, comencé entre coros de la escuela, a la misma vez mis papás me fomentaron el estudio de varias disciplinas, tenía también enraizada el ejemplo de mi hermana que era bailarina, yo estuve en gimnasia, estuve en nada sincronizado, había tenido oportunidad de estudiar diferentes cosas, y una vez entró la música, ya no se fue, no la empecé a desarrollar hasta como 18 años, pero siempre la había tenido como un hobby, y es también esto donde uno empieza a hacer diferentes hobbies y no te das cuenta en qué momento ya se convierte en tu etapa profesional, es casi sin darte cuenta esa transición, entre lo que uno entendía como pasatiempo, y claro, lo vas desarrollando hasta lo que se hace en tu carrera. ¿A qué le puedes considerar ya que fue tu tránsito al ámbito profesional? ¿Qué fue lo que marcó, digamos, qué evento, qué situación por la cual tú dijiste, sí, ya estoy, ya soy profesional, de esto, de esto me lo voy a vivir, esto es a lo que le voy a apostar, en fin. Claro, ¿quién sabe? Creo que fue, no sé si marcó un momento en particular, pero desde los 15 años ya había empezado a ir a audiciones, por ejemplo, de bail, empecé a trabajar con compañías, con diferentes artistas en Puerto Rico, y bueno, ya cuando uno empieza a ganar dinero es lo que la gente llama profesional, aunque no necesariamente la remuneración sea el equivalente, pero creo que de ahí empecé a ver una posibilidad donde dedicarse a diferentes facetas del arte, era una posibilidad de vida también, de sustento, a la misma vez que iba haciéndolo de la música, igual, todas estas cosas, yo ahora mismo he tenido mucha experiencia en teatro musical, pero porque estuve la danza de un lado, la música del otro, y en el proceso pues tuve que aprender de actuación, pero no estudié una carrera de teatro musical como ya existe. Charlin, precisamente esto del paso al profesionalismo implica, creo yo, tú me lo dirás, cuál fue tu caso, el apoyo familiar, cuál fue el respaldo de tu familia, hubo respaldo, hubo, digamos, decisiones específicas, concretas, que tú dijeras, si hay apoyo, no estoy sola, esto es determinante, en fin. Yo soy totalmente afortunada del apoyo de mi familia, eso sí, es un apoyo que me tuve que ir ganando, a mí desde muy pequeña me inculcaron el tener que ganar, las cosas que yo iba obteniendo y el apoyo de ellos era porque yo alimentaba la credibilidad de lo que estaba haciendo. O sea, a los diez años yo, que quiero una guitarra, y ya había pasado por tantos estudios diferentes que no creían mucho en mí, y esta es una anécdota que me gusta mucho contar porque creo que te enseña los valores que me implantaron en mi casa desde muy pequeña. Por ejemplo, yo le pedí un préstamo de tantos dólares a mi papá, compré unas cosas, las vendí en la escuela, regresé con el dinero suficiente para devolverle lo que le había pedido y comprarme la guitarra. Y mi papá por el esfuerzo me devolvió todo el dinero más me regaló la guitarra. Pero fue una forma de uno entender economía, entender unos méritos. Y así ha sido toda la vida y muchas veces, vamos, ningún papá cree que sus hijos, menos siendo mujeres, se va a dedicar a la canción independiente, ni a bailar en el mundo artístico, cosas así. Pero sí fue poco a poco una forma de irlos convenciendo, de mi modo, me voy a estudiar en la capital. En el principio había resistencia, o sea, que dijeron, bueno, está bien, aquí está el apoyo. Y bueno, me voy a estudiar en New York, hay resistencia, pero a lo último, ahí está el apoyo. Me voy a México, me cambio de país. O sea, han sido varios procesos donde uno, pues como hijo, tiene que transgredir un poco la formación familiar, no a mal, sino porque los tiempos van cambiando y uno es que sabe por dónde moverse. Este, y eventualmente, hasta el sol de hoy, he contado con el apoyo de mi familia. Y ya a esta altura, mi mamá es la que se sabe todas las canciones. Claro. Charlin, tú de dónde, digo, eres de Puerto Rico, pero específicamente de Mayagüez. Mayagüez. Mayagüez es un pueblo ciudad. Además de generar béisbolistas, generar talento, ¿no? De hecho, este, es muy curioso porque sí, allá somos los indios de Mayagüez. Este, iría a tres horas de la capital más o menos. Es un pueblo totalmente universitario en parte porque ahí está el recinto de ingeniería. Entonces, casi todos nos entienden como para estudiar ciencia e ingeniería, tal cual. Y entonces yo fui la que dije, no, me voy a estudiar humanidades a la capital. Y, pues, es un pueblo muy lindo. De hecho, los centroamericanos fueron, fue la ciudad base de los centroamericanos y después de ahí venían a Veracruz. Entonces, hubo así voladores de Papatla y todo, un intercambio cultural con México muy interesante. Charlin, si te parece, en unos minutos más vamos a ir a una pauta y al regreso nos interpretas algo, creo que vienes con tu guitarra, vienes con guitarra, vienes preparada. Ya me comprometiste. Bueno, pues, vamos a escuchar tu talento en vivo. No hay nada como escuchar la música en vivo. Digo, por supuesto, hay que adquirir la melodía, las canciones de nuestros artistas pues para que haya el recurso que se siga moviendo. Antes de irnos a una pauta y sigamos conociendo más de ti. Dime en dónde podemos adquirir tu música, dónde podemos adquirir tus discos y dónde te vas a presentar aquí en Puebla y en los lugares alrededor de esta capital. Mira, acabo de estar en el Café del Olmo en Morelia. Anoche tuve un concierto en Puebla, pero venía corriendo de Morelia y de otras. ¿Anoche estuviste en Morelia? Anoche estuve en Puebla. ¿En Puebla? Estuve aquí en el Shangri-La. ¿Dónde está? Está en, creo que es Plaza Palmas. Plaza Palmas. Muy bien, ahí estuve. Uy, me lo aprendí. Sí, ahí estuve y la verdad que es un lugar que está creciendo muchísimo aquí en Puebla. ¿Hoy te vas a presentar otro lugar? Hoy me presento, pero en Pachuca. Ah, claro. En el Barça de Sousis. Sí, de aquí. Así es que sales, pero corriendo. Salgo corriendo, por eso vengo con la mudanza, aunque no sé. Oye, qué bueno, te felicito, te agradezco. Usted la ve muy joven, usted que nos está viendo a través de la cámara, la ve muy joven y si está usted escuchando el podcast, bueno, pues a un ladito va a ver la fotografía de este programa en vivo, pero realmente es muy joven y me da mucho gusto que seas tan disciplinado porque solamente dices en las cosas. Bueno, entonces dime dónde podemos comprar tu música. La música, bueno, igual pueden entrar, es charlinarian.com, se escribe charlinarian.com. Así es. Pero saber cómo llega, cómo se enfrenta a la gran manzana, cómo decide venir a México, por qué venir a México y cuáles son sus influencias musicales, cuál es su propuesta. En fin, mientras saca la guitarra, vamos a una pauta y regresamos. Corporación inmanente, presencia internacional en medios.